Si me ativo el sexto sentido, percibo amor en el velo contido Si me aceleran los latidos, arruma piel Perfume, quedo atrapado en mi piel ¿Cuál es tu truco? Ya sabes todo, no existe Perfume, quedo atrapado en mi piel ¿Cuál es tu truco? Ya sabes todo, no existe Atrapado en tu olor, enfocado en tu olor, me has dejado Perdido en tu piel Es que me tienes el muerto por tus agua en la miel Atrapado en tu olor, enfocado en tu olor, me has dejado Perdido en tu piel Es que me tienes el muerto por tus agua en la miel En el cotazo no rozarte, quise hacerte mirar Tú lo sabías que iría atrás de ti Un afán de poseerme Para ti me tienes más a tener que amarme Me tomó por sorpresa su atención Como si fuera la única en un millón No conocimos, nos envolvimos, ayer estuvimos No sé lo que pasó, rápido nos fuimos Como a la hora comencé a extrañarla Quisiera besarla nuevamente a ensaciarla y sentir Su cuerpo haciéndome el amor Desenfrenado con la misma pasión Perfume Quedo atrapado en mi piel ¿Cuál es tu truco? Ya sabes, todo no existe Perfume Quedo atrapado en mi piel ¿Cuál es tu truco? Ya sabes, todo no existe Wow, wow, me provoca encia Tu fragancia a metros de distancia Como un adicto a la sustancia En abundancia Me descontrola el sistema esa fragancia Como me activa el aroma de tu piel Todo es fascinante, algo excitante Que me motiva a tocarte toda Acariciarte el cuello y besarte No me temas, ven, ven, pégate más Que tu perfume a Chanel me quema No me temas, ven, ven, pégate más Que tu aroma a caliente me entera Tu perfume me sube Tu perfume me baja Tu perfume me hace recordar Cosas que nunca quisiera olvidar Cosas que quise que tuve que ahora no tengo Cosas que ahora pasaron a otro dueño Solo con respirar me pongo a maquinear En tu figura, en tu cuerpo y tu diseño Empeño lo que sea, empeño lo que tengo y lo que tuve Que me persiga la muerte, que me persiga asume Que me tiren al calabozo Después que tenga tu perfume soy feliz Se lastivo el sexto sentido Percibo amor en el veo cutido Si me aceleran los latidos Arruma piel Perfume Perdido Perfume Quedo atrapado en mi piel ¿Cuál es tu truco? Ya sabes todo, no es chiste Tú sabes quiénes son ya Los maquiavélicos ¿Me entiendes? Papi Con los caballotes Nova Yori Mucha calidad Y Saico Nosotros somos las dos nuevas amenazas Parece mentira que a esta altura no quieras entretenerte Jajajaja Jody Nova Jumpe A full record Psycho Y lo maquiavélico Jaggy Maggie Jumpe Desde la isla del entretenimiento Salimos del bloque Jajajajaja www.salimosdelbloque.com Yeah Los maquiavélicos Nova Yori Psycho A full record Batland baby Batland baby